La película que vamos a ver es un documental, se llama La Maleta Mexicana. La Maleta Mexicana es un conjunto de negativos, de tres fotógrafos, judíos colapos, judíos mucuragos, que fueran los primeros corresponsales de guerra que hicieron fotografía. Son Robert Rapa, Taro y David Seymour, que se llamaba Chico. Esos negativos fueron ocultos y perseguidos y gracias a la buracutista se pudieron conservar en una pequeña maleta que vino a esconder el cine. El cine no solo trajo a los exiliados, también trajo la mejor memoria práctica de la guerra civil. Gracias. 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 Gracias.